Bienvenido a mi vera de interso, mucho valle de ovellaquera y sexo Olor de que viene, el aire está suelto, mucho bebé el arte y el tu amor está revuelto En la oliva y la animación de tu buque, mucho fin pa'éreo y de tu voz sube Y no puedo dar lo que no te sube, si no te ves en mi zona, aquí vamos a ver Nene, papá, el buque, no te me equivoques, mucho vacilo ni fuego pa'l que me toque Yo soy el diálogo, pa' acabar a brillar Como un culio, a nosotros nadie nos enseña Pídete pa'l sur pa' que nos vea dando leña Una chica sin papel desempeña No hay manera que hablar, no veo el hábito